La verdad es que me ha gustado mucho porque éramos muy poquitos y la verdad es que para los niños estaban muy ilusionados y se lo han pasado súper bien. Así no pierden la ilusión y también es una manera de que estén entretenidos y que vivan la Navidad con esa magia. Sí, me ha encantado. La máquina de deseo será súper chula. Me ha encantado. Muy bonita, muy linda, muy dulce, muy bonita. Creo que está muy bien porque se lo merecen después de todo lo que han pasado y sigue pasando con la COVID. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!